Sí, 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 sí. Se hace de rogar este día como Germán. Lo estábamos esperando. Hoy nos va a contar todo. Ha cambiado su vida. Hay novedades hoy. No te pierdas el programa porque vamos a conocer todo lo que pasó ayer. Aquí, en Inquietos, en la TTT. Cuidado con la robótica que vale más como 3 millones de pesos. ¿Cómo estamos? Feliz viernes. Mónica lluvia. Qué linda la lluvia, sí, me encanta. Bien, te vemos medio show. Está medio mojado. Son estas vinchas nuevas que son como... Qué lindo, ¿estamos estrenando? Sí, me gusta, estamos estrenando las vinchas. Me dijo Chami, son mucho más cómodas. Hermosas las vinchas. Lo que pasa es que sos cabezón. Bueno. Sos cabezón, entonces te queda como un poco chica por atrás. Es lo que hay. Y bueno. Viniste, Germán. Volví. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Gracias por los saludos, gracias por toda la gente que me estuvo buscando por ahí. Dijimos la gente, foto, foto, ¿dónde está Germán? No, no, no. Tipo, ¿dónde está Wally? Ah, bien. Pero, ¿dónde está Germán? ¿Dónde está Germán? Y no lo encontraron. Estaba bien escondido. No mandaron la foto. Sí, no. Y ojo, para no encontrar este cuerpo. Imagínate. Bueno, pero vengo, vengo a buscar el plato de ñoqui que prometieron ayer al aire. Cata. ¿Dónde está el plato de ñoqui que prometieron ayer? Pero ya no hay ñoqui, será ayer. Ah, que no guardaron ni una porción, nada. Se come. El día 29 se come el vino. Ni siquiera uno se busca el vino, nada. Uy, qué rico. No me digas esa historia de la mañana. Ah, vamos largando. Hoy, día de lluvia, está para la lenteja. Lenteja, unos porotitos alineaditos, así que... No, para poroto ya no tanto. Sí. Para poroto... Choricito colorado. ¿Por qué de todo es acompañado con choricito? Pancetita. A la cese ojita. No, está cara la panceta. Vamos más dietético. Tomate, salsita de tomate. Bueno, puede ser. ¿Y qué tiene que haber sido así? Pancito para empujar ahí. Claro, el pan. Qué rico. Pan. Remera blanca y cómo terminás todo churreteado. Ah, bien. Désame si eso no es cultura. Como bien... Es cultural. Bien de gordo. Obvio. Ahí está. Pero bueno, ¿qué estarán tomando ahí en la casa? Y yo creo que la gente hoy, con el día que... Hoy no va a tostada. Hoy guarden la tostada o si es tostada, con mucha manteca. Sí. Pan con manteca y azúcar. Con la azuquita ahora sí. Eso es de bien me golo. Sí, qué rico, chico. O si sobró una fetita de mortadela de anoche. Pero ya le cambiamos. Ya le ponemos dulce. Ese es dulce. Tecito. Yerviauga rasposo. ¡Uh! ¡Qué rico! Y ese que le queda a la borrita. Sí, tostada. ¡Qué rico! Porque se le hacen ahí el yerviadito, el raíz coldo. Qué planazo. Y te lo hacen con la bracita, te lo hacen con... ¡Qué rico! Ahí estamos. Bueno, chao, nos vemos. Mirá también el yerviaudo. Ya le dio hambre. ¡Qué rico! Bueno, tenemos días hoy. La Cata se hizo la olímpicamente... Está guardada en el lido, porque viste que los pájaros con el agua... ¿Se ha escondido? Y se mojan. ¿Cómo que los pájaros? Como cualquier cosa que le caiga agua. ¿Cómo estás, Cata? ¿Cómo estás, Cata? ¿Cómo estás, Cata? Hola, Cata. Bienvenida, Sol Roja. ¿Cómo andas? No sé si son los pelos blancos de Juan, pero hoy te veo como más moreno. Más moreno. Para. Comenzamos con el bullying lindo de cada día. Qué bárbaro. ¿Cambiaste el tono de la base? No. No tiene base. Por eso. ¡Ah! Era eso. No te aclaraste. ¿Cómo me quemabas al aire que la base es de como cuatro tonos más claras? ¡No! Pará, ¿cómo es el tema? ¿Vos usás maquillaje de mimo? A la falta vamos con la harina leudante. Está muy color de verano, Germán. Tampoco, esto es harina leudante, por eso me veo gordito. No tenés que decir polvo volatil. Claro, le vamos dando. Bueno. Bueno, arrancamos con... El plato de gnocchi, señora. ¿Qué pasó? El plato de gnocchi que hacía prometido en el aire. El plato de gnocchi yo ayer lo puse en la mesa y vos nunca llegaste. No. No es así. ¿Cómo que no? Sí. Y bueno, lo hubieses guardado. Te lo guardé para la cena. Para la cena. Como tampoco comiste, se lo comió el rondi. Es cierto, anoche se nieron gnocchis. No me quemés. ¿Gnocchi de papa? De papa. Habían quedado el mediodía. Hay plata ahí, el gnocchi de papa. Yo te guardé los gnocchis. La papa de... Sí, pero anoche llegamos del streaming después de .g, que lo podés seguir en YouTube, en Arroba Inquietos en la TV. Después de que terminamos el programa, llegué a casa y habían quedado unos gnocchis del mediodía. Eran los que eran para Germán. Era una porción que había quedado guardada. Me olvidé, tenía que haber sacado una foto. Qué rico que estaban los gnocchis. Con boloniesa encima. Me engañan, me hacen ilusionar. Una cosa, pero... No, no es así. ¿Ah, sí? No. Y por eso... Hoy te toca preparar el almuerzo a vos, ¿eh? Voy a polenta. ¡Uy, qué rico! Con mucho queso mantecoso. ¡Oh! ¡Qué cosa más rica! Y una salsita bien aceitosa. Mirá, me dicen cata, pero es mentira, ¿eh? Dale a la polenta, no más. Eche la patita, eche la patita. Bueno, toda la gente que ayer comió... Sí. Ñoques a la mañana y Ñoques a la noche. Sí. Tienen un día hoy. ¿Día de qué? Hoy es el día internacional del tiburón ballena. Empezamos así el día bien. Tiburón ballena. Día del tiburón ballena. Esto... Me contó que lo bailaba mi mamá esta canción. Sí, ponele. Esa cadera tiene el recuerdo... Sí, no, ahí tengo, 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 tengo. Bueno, aparece este festejo a partir del 2008 del tiburón ballena. Ahí está. ¿Qué le pasa a la cata? Está concentrada... Cata, estás al aire, amor. Te están haciendo ahí... Bueno, yo estoy trabajando. Te están ponchando. Claro, vos tenés que hacer de tiburón ballena. Vos... Ahí está. Claro, ahí está. Che, le dijiste... Esa posición así... No, no. Prónico, prónico. ¿Qué es? Pretenden mucho de mí. Bueno, tiburón ballena 2008, le dijiste. Es una mezcla de foca con... Vos decís que el chami le va a poner el solido y el... Prónico, prónico. Son muy malos. No, 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 pero me he dado cuenta que es el buzo. Es el buzo el que no te ayuda. Bueno, tiburón ballena. Hablando de buzo, tiburón ballena. Ah, claro. El pez más grande. Mide alrededor de 20 metros. ¿Sabías? Tremendo. Muy grande. Grande, grande, grande. Y pesa más o menos lo que nosotros. 34 toneladas. 34 toneladas. 34 toneladas. Obvio, hay algunos más chiquitos. Pero para que se den una idea, es del tamaño de un colectivo chico. Un colectivo minibus. Bien. Por eso es que es ballena. Porque va lleno. Porque va llena. Y pasa de largo, no te llores. Es un minibus en el gente. Bueno. No es carnívoro. ¿Ah, no? No, no es carnívoro. Es más, no tiene dientes. ¿Mirá? Sí. ¿Qué come? Plankton. Plankton, mirá. Plankton. Mirá. Mirá vos. Es como yo, viste, que no le ayuda a la dieta, es poca carne. Pero bueno, le vamos dando la verdura y lo mismo seguimos así. Ay, es re lindo. Hay que bajarle a los hidratos. Es muy lindo el estilo. Es lindo, es lindo. Es muy lindo. Lo peor es que le pasamos bolillas y le prestamos atención. No, vos le preguntás. Yo ni lo hubiese preguntado. No, yo no le pregunté. Sí, sí, como le dicen. Ahora todos se ríen y después el ridículo es el rubio. Yo le pregunté, yo le doy el lugar. ¿Cuánto vive un... ¿Un qué? Un tiburón para llena. Por Teglizón. ¿Cuánto vive? 20 años. No, más. Y desde que nace hasta que muere. Bien, muy bien. Es filosófica la respuesta, muy bien. Muy bien lo tuyo. 100 años, más o menos. ¿100 años? 100 años. Ah, son bastante longevos. Bastante. Por eso no tienen dientes. Hoy estamos... Es viernes, chicos. Otra de las características del tiburón ballena es que llega a la madurez sexual al último tiempo de su vida. Por eso están extinguiéndose. Mirá. Porque jóvenes no cachondean, parece. Claro. No tienen relación. No tienen, ajá. Sí, es la parte muy adulta de su vida. Claro. Por lo cual, cuando los cazan jóvenes, obvio, no tienen un tiempo de reproducirse. Ahí está. Bueno. Hoy es el Día Internacional de los Desaparecidos. Día Internacional de los Desaparecidos o también víctimas de la desaparición forzosa. Exactamente. Así que, bueno, nada. Es para tomar conciencia, ¿no? De muchas cuestiones que uno dice, no pasa más. Siguen pasando. Siguen pasando. Un montón de países en el mundo. En Latinoamérica también sigue pasando. Así que, bueno, nada. Estar... Un día de conciencia, ¿no? Y bien. Todos aquellos que tienen peques también. Ojito. Ojito con dejarlos libres ahí. Por ahí me llama la atención mamás, papás que van al centro, ¿viste? Y lo dejan al niño que encare. Eso en otro lugar del mundo, te digo. Yo me... Un día me reía, por así decirlo. Estaba en un evento y era un niño detrás de otro que traían que habían extraviado a sus padres. Entonces, en un momento, digo, acá los chicos no se pierden. O sea, los chicos no... No es que los chicos se pierden, los padres pierden a los chicos. Sí. ¿No? Y después aparecen los problemas. Entonces, hay que estar muy atentos con los chicos. Bueno, los chicos son traviesos, los chicos se mueven, se distraen. Así que, bueno, es un dato que no es menor ese, Jere, con el tema de los chicos. Muy bien. Vamos con otro día. Vamos con otro día. El día del Fecho Cajil. Fecho Cajil. A partir de 1857 aparece en Buenos Aires lo que se llamaba La Porteña. La Porteña. El primer ferrocarril. Que según dicen que estaba cerca de Teatro Colón. De ahí salía y la gente cuando pasaba el tren te decían... ¡Cuidado con el tren! Y le preguntaban... ¿Qué tren? ¿Cuál? ¿Qué tren? ¿Qué tren? ¿Qué tren? ¿Qué tren? Es buenísimo. Pero hoy, pero... Un saludo al pollo, Sobrero. Yo me estoy dando cuenta que son los chistes del chicle bichiquen. Ah, son los chistes esos que venían a los chistes. Eran de los bazocas, chicos. ¿Se acuerdan de los bazocas? Sí, son de los bazocas. ¿El show bazoca? Bien. Vamos. ¿Sabés qué es lo peor? Te quedaste, te quedaste. ¿Sabés qué es lo peor? Que encima te lo has memorizado. No, lo sabí. Ese es un clásico chiste de vía. No, para el otro lado era. ¿Viste? Cuando estás en la vía esperando, acá no estamos acostumbrados, ¿no? Porque hace muchos años que no hay ferrocarril pasando por la ciudad. Bueno, el tren pasaba por al lado de mi casa. Por al lado, al lado, al lado. Y me acuerdo que pasaba y se remecía todo. Claro. Y sí, porque son muchísimos kilos que pasan en una formación. Bueno, una de las picardías que teníamos era poner las tapitas de gaseosa y después que pasaba, odio. Yo quiero contarte algo. A ver. Que si tenés 28 años, no podés haber visto el tren en San Juan. Upa. Empezamos con la quemada. Ah, empezamos a sacar cuentas. Te estás quemando solo. Porque yo tengo recuerdo de haber viajado en ese tren. Y no tengo 28 años. No, era el tren de carga. No sé si habrás viajado en ese. Llevaba mucha piedra, te digo. He venido de Buenos Aires a San Juan. Piedra de talco. En Buenos Aires se hacía eso de la chapita, pero se hacía con la moneda. Con las monedas. Ponías la moneda y la moneda te quedaba. A ver, somos pobres y éramos pobres. No íbamos a checar una moneda para ponerla en la vía. Sí, una tapita. Una tapita de gaseosa. Una tapita y después íbamos, la buscábamos. ¿Ah, vos sos de la época que las tapitas de gaseosa eran metálicas? Claro. Eh, basta, che. Qué gente mala. Vos tomabas de bucola. Viste que por eso es preferible quedarse callado con estos dos a la vida. No, no, no se puede. Así, así, no. Así. Prólico, prólico. 30. 30. A ver, ¿qué? ¿Santo o qué? Santa. 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 Sí. Santa Rosa. Bien, se dicen que ella era hermosa. Así dice. No era bella, era hermosa. Por lo tanto, la seguía un montón de muchachos. Ajá. La seguían. Pero dicen que ella quería dedicar su vida a Dios. Por lo tanto, en un momento, ¿qué es lo que hizo? Para desviar la atención. Se ordenó. No. Se cubrió de rosas. No. Se cortó el pelo. Apa. Entonces se hizo con la tijera chiqui, 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 chiqui. ¿Y qué pasó? Dejó de gustar. Según dice la costumbre, que le crecía mejor todavía el pelo. Con razón. Ayer mi amiga Pato Ramos, mi colorista, me dijo y el mergó me dijeron, decirle a la gente que se van a cortar el pelo. Claro, es por eso. Claro, por eso se asocia a Santa Rosa con el corte de pelo para hoy día, porque te sale mejor el pelo. Con el tema del corte de pelo y el crecimiento y demás, hoy, un día como hoy, que aquí en San Juan es raro que llueva, ¿la gente que sofre de alopecia corre riesgo de que vuelva a crecerle el pelo? ¿Por qué se mojan, se riegan? Bien, entonces Santa Rosa, como la he venido. Hablando de eso, ¿y la tormenta de Santa Rosa qué tiene que ver? No, coincide con la fecha que siempre... No será, y mirá, te la estoy tirando así como la estoy sacando, ¿no será todos los hombres que estaban enamorados de ella que lloran porque no pudieron estar con ella? Bueno, si le querés buscar un... Ojo, eh, te digo. ...un simbolismo, puede ser. Anótala, Francisco. Te la acabo de dejar regalada, es buenísima la que te acabo de tirar, Francisco, ya sabés. A este Francisco que se refiere al Papa. No, estoy hablando con un amigo, se llama igual que el Papa. Ah, bien, perdón. No, pues le gusta anotar las historias que pongo yo. Prolijo, prolijo, más prolijo, más prolijo, más prolijo, que te salga bien. Es traumática. Bueno, ahí está, Santa Rosa. Che, y climáticamente siempre está asociado con la tormenta. Sí, con la tormenta. Siempre coincide, días antes, días después, hoy coincidió el mismísimo día. El mismísimo día. 1970. ¿Qué sucedía? Nace un caballero. Bien. Nace en la localidad bonaerense de Ciudad Evita. Extenista. Ganador de títulos del ATP 500. Para, Ciudad Evita, ¿para dónde queda? Buenos Aires. Pero, ¿para arriba, para abajo? A la derecha del puente 12, dice el director. Ah, puente 12. Iba a hacer cobranzas ahí él. En moto. Sí. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Señor director, usted trabajaba eso? ¿Hacía cobranzas él en moto en esa época? Yo te digo, me aparece el señor director en la puerta de mi negocio cobrándome. ¡Escalofriante! ¿Qué te crees? El único que dirige son las cámaras. Él te dirigía a las cobranzas, te dirigía a la economía, te dirigía a todo en esa época. Claro, pero te imponía, porque aparte, viste que le salto, es grandote y demás, tenía un hopo, así. Ni contar que algún día te lo pillé persiguiendo a usted, ¿no? Yo le largo lo que traigo, ¿no? Bueno, ganó más de, ganó cuatro, dos títulos ATP 500, cuatro títulos ATP 250 y nueve ATP Challengers. ¿ATP? ¿Tenista? Hasta para todo público. O sea, ha sido un detenido profesional, chicos. Un día como hoy, Nació un jugador, un ex tenista que tiene apellido de cerveza en México. Juan Ignacio Chela. Quilme. Ah, Chela. Tomamos una chela. Ah, una chela. Vamos con la chela. Juan Ignacio Chela nació un día como hoy. Hoy festejo... ¿De qué? Dos mujeres tengo. Ajá. Una es actriz. Bueno, la otra también es actriz. Ah, ella me mandó mensajes. ¿Te mandó? Ella me mandó mensajes y me dijo... ¿La lluvia? Sí, me dijo que tenía un problema si le podía presentar a mi peinadora, porque le había quedado el hopo así parado. En una película le quedó así. ¿Le quedó? Le quedó así. Es esa la que estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Sí, me mandó mensajes. La otra también tiene buen cuerpo, te digo. Ajá. Pero no es rubia, es morocha. Las dos son actrices. Las dos son actrices. Vamos con la primera, vamos con la rubia. Con la rubia. Vamos con la rubia. Bellísima. Hermosa. Camerón. ¿Quién? Camarón. Camarón. ¡No! ¿Quién? Dígalo, dígalo usted. Dígalo. Muy bien. Muy bien. Felicumpleaños, Camerón. Felicumple, yo sé que veo el programa. No se espera, me dice que hace la fiesta esta noche. Ah, bien, claro. Que si no llegamos, bueno, nada, entiende que estamos lejos. No, yo tengo que ir al otro. ¿Al otro dos? Tenemos que priorizar el de la morocha. Mandó mensaje Camerón, me dice, mirá, Juan, ahora que tenés el color de pelo como el mío y no sé qué, estaría bueno que vengas. Ah, para que salga mejor la foto. Sí, pero no, no, no sé si voy a llegar. No, yo de Tulum no. Llega, se perdió la cata. ¿La cata se perdió? Se nos voló la cata, chicos. Se la llevó el agua. Se voló la cata. Se la llevó el agua. No, está picoteando, te digo. Está picoteando la cata. Bueno, y la otra actriz, de primer nivel también, muy reconocida en la zona de Chimbas. ¡Apa! No, Cata. Un cuerpazo terrible, morocha ella. Así que le enviamos un saludo en el día de su cumpleaños a Delia Mercado. Sí. La morocha más reconocida. La morocha de Chimbas, una de las más reconocidas. En algún momento fue jefa de piso de nosotros. Fue jefa de piso. Es dominante. Es dominante, es una mujer que le gusta tener todo ordenado. Sí. Todo ordenado porque es archivista. Obsesiva, mal. Y te tiro un dato. Si no sabés de quién estamos hablando, te metés en otro YouTube, arroba inquietos en la TV. En punto G la vas a tener a esa ahí. Buenísimo. Un beso enorme. Un beso enorme, Delia. Una de mis amigas, re tóxicas ella. ¿Eso sería bueno? Sí, en algunos casos sí. En algunos casos, viste, porque te preguntan qué te pasa, qué te pasa y vos te callás y no querés contar, viste, que a veces te pasa que estás con problemas y no, ella te saca. Después que se enteró del chisme, te empieza tiki, 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 tiki. Yo te dije... Viste como es, Delia es así, es así. Así que si no la conocen, ya saben, si la ven desfilar por Chimbas, se van a dar cuenta. Bien, muy bien. ¿Quién es Delia Mercado? Ahí estamos. Bueno. ¿Algo más? Sí. Sí, dígalo. Tenemos el sorteo. Resultado del sorteo. Ah, el sorteo de Tapari. De las entradas para Rodrigo Tapari, que se presenta este primero, este domingo, en el Teatro Sarmiento, junto a nuestros amigos. Sí, escuchame, pará. Junto a Don Aire, junto a Omega y junto a Emiliano Quintero. Se presenta, aunque él no lo sabía, ya lo sabe. Qué pedazo de escándalo mandaste, ¿no? En el espectáculo. Yo no, ¿cómo no le van a avisar a Rodri? Lo levantaron todos los medios. El Tapari se enteró al aire de que iba a compartir escenario. Bueno, perfecto. Las vas a poder ver y vas a poder decirle, ahí en el Teatro de Rodri, decirle, esos son Don Aire, esos son Omega y ellos se miraron Quintero. Este, este, este o este. Tenemos el resultado del sorteo. Dile que vamos a ver los ganadores. Ahí tenemos. Ganó Virginia Chávez, una entradita. No, Virginia guión bajo Chávez. Eso, Virginia guión bajo Chávez, guión bajo, guión bajo. Bien, así es. Y después ganó Analia Punto, Barrera Punto, 79-21. Ahí está, Analia. Así que ahí ganaron muchísima la participación. Muchas, muchas gracias. Y mira, Germán, me preguntó el otro día un amigo, me dijo, ¿de dónde eran los sofás que tenemos en el programa? Sí. ¿De dónde era la mesita que tenemos, los muebles? ¿Qué son? ¿De dónde sacamos nosotros los muebles? ¿Dónde? ¿En qué confiamos nosotros? Todos los muebles, todos los aparatos, los sacamos, menos la cata, los sacamos de Art. Ay, yo también dijiste, todos los aparatos. Yo también. Art muebles. Y va y lo compra, ¿en dónde? Art muebles. En art muebles. Objetos y también todo lo que tenga que ver con electricidad lo podés conseguir en Art. Ellos están allí en Avenido Rioja. Así es. ¿Los conoces al lugar? Es hermoso. Ahí está. Mirá, tiene 20% de descuento de contado. Débito, transferencia o mercado pago. Tienen 3, 6, 9, 12 cuotas sin interés con tarjeta bancalizada. Todo lo de la tienda. También tienen la parte de Art. Objetos que es todo para la decoración de tu hogar. Así que no te lo pierdas. Acercate por Art Muebles. Art Muebles. Tu mueble soñado al alcance de tu mano. Y ¿sabés qué? ¿Sabés qué es lo que mejor le queda a un mueble de Art Muebles? Una picadita arriba. Claro. Mirá, vamos arriba con la picadita. La picadita te acompaña siempre en los grandes y pequeños momentos. Tenemos más de 10 variedades de picadas para que disfrutes con amigos, familias, solo o acompañados. Además, contamos con islas de picadas para eventos sociales, empresariales, agasajos. Islas llenas de color, sabor y mucho estilo. Búscalos en donde en arroba la picadita SJ. Te cuento que hoy contamos con la picadita que comen dos pero pican cuatro. O sea que es abundante. La picadita más solicitada en formato regalo. Contiene queso d'ambo, paté gras azul, fiambre, salame por metro, salame milán, horta de la boloña, jamón crudo, jamón cocido natural acompañado de olivas rellenas de morrón, olivas negras tipo briga, mani salado, mayonesa casera y un pancito casero. Así es. Y obviamente si tenés que hacer tu pedido aparte de las redes sociales lo podés hacer al WhatsApp al 264-513-3261. La picadita, nada mejor para tu reunión que la picadita. Te digo que tiene un perfumito esto. Está bueno esto, Germán. Yo... ¿Vos qué querés? Yo te quería hacer una maldad. Yo no te voy a hacer la maldad. Pero necesito que la producción se acerque y me traiga una semita. ¿Por qué una? Porque hoy vamos a hacer una mala. ¿Querés salame? ¿La coma dónde la pusiste? Prénico, prénico. ¿Querés salame? No, no había coma. No había ninguna coma. ¿Querés salame? Claro. ¿Querés salame? Prénico, prénico. Mirá. Hoy está... Eso está espectacular. Mirá. Hoy está para hacer... 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 Germán Cortés para vos. Sí, metele dedo. Total. Ya COVID no vuelve. Mirá, Germán. Mirá lo que te estoy preparando. A ver quién te atiende así. Mirá. Eso porque me deben los ñoquis de ayer. Mirá. Que tanto los prometieron al aire... Mayonecita casera. En ningún momento apareció, pero bueno. Vamos a ir... Porque ya me dijiste lo de los dedos. Igual ya tiene más dedos esto, pobrecito. El pan de las semitas. Prénico, prénico. Bien. Vamos a ir con el quesito. Vamos, queso. Y la semita va con mortadella. Obvio. Lo vamos a hacer tranquilo. No vamos a hacer maldad. Lo vamos a hacer así. Rico como lo comería cualquiera. Tome. Le debemos... Sanguchito. Le debemos los ñoquis, pero acá tiene... Me parece buena propuesta. La picadita con semita te tiró. Pero tiene que volver los ñoquis. Se lo va a comer usted ahí. Ah, bueno, gracias. No, y no te voy a hacer maldad. Hoy te estoy porque ayer me asusté que no viniste. ¿Qué le pasó a Germán? Bueno, vamos a ir a la tanda. Qué perfume que tiene. Mientras te comes la mortadella en vivo. ¿Te parece? Vamos. Vamos a la tanda. Ya venimos para comenzar con este programón de día viernes. ¡Suscríbete al 264-602-3404! Doctora Claudia Noriega, médico de familia y sexóloga. Consulta al 264-505-7860.